grabando. Muy bien. Muy buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es el profesor Roger Bonilla y soy el profesor del curso Biostatística Avanzada. Le doy la más cordial bienvenida al curso. Bienvenidos al curso de Biostatística Avanzada de la Universidad de Iberoamérica. Igual como hacemos en todas nuestras clases, vamos a ver el programa. Vamos a ver el programa del curso para que nos hagamos un mapa mental, digamos, de las actividades que hay que hacer para el día de hoy. Estamos grabando la clase. No se preocupen que se está grabando la clase. Bien. Para el día de hoy, digamos, tenemos dos actividades al día de hoy. La primera es que vamos a realizar, digamos, la práctica 3B. Veamos acá. En el cronograma, hoy es 7. Hoy en día es 7 de julio. Tenemos programado, aquí dice el trabajo en clases, 4 por ciento. Básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a hacer el, eh, la práctica 3B. La práctica esta que está acá. La práctica 3B. Esto es lo que vamos a hacer. Y yo les voy a dejar, digamos, para que ustedes se hagan de hoy en 8. El trabajo en clases 4. Esto, digamos, lo empiezan hoy y lo terminan de hoy en 8. De hoy en 8, ¿qué es lo que vamos a hacer? De hoy en 8, que es 14 de julio. Vamos a hacer la práctica grande antes del examen. La práctica grande antes del examen. Eso es lo que vamos a hacer. Y el examen es en, digamos, en 15 días, ¿verdad? Bueno, empieza en 15 días. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, el trabajo en clases 3A, ya ustedes ya lo hicieron. Lo hicimos la clase anterior, lo empezamos la clase anterior. El trabajo en clases 3B, este lo vamos a hacer hoy. Vamos a hacerlo entre todos. Y este, hoy les asigno, digamos, el trabajo en clases 4. Y ustedes, pues, lo van a terminar en una semana. Eso es básicamente lo que hay que hacer. Antes de hacer el trabajo, antes de empezar el trabajo en clases 3B, terminemos de ver un poquito la materia. Terminemos de ver los modelos probabilísticos que habíamos estado hablando. Entonces, voy a abrir, de la lectura voy a abrir el que dice distribuciones de probabilidad. Lo voy a abrir. Voy a abrirlo. Vamos a ver. Ahí se está abriendo. Distribuciones de probabilidad. Se está abriendo. Muy bien. Ahí se está. Vamos a descargarlo. Probabilidad ahí. Debe estarse descargando. Dale un momentito, por favor. Porque aquí se fue la luz, así que estoy con pura batería y con puro celular. Vamos a ver. Distribuciones de probabilidad. Aquí está. Aquí está. Está descargándola. Vamos a ver el capítulo de Daniel de distribución de probabilidad. Un momentito, por favor. Podríamos buscar el libro de Daniel. Vamos a ver si lo encuentro. Distribuciones de probabilidad. Daniel. Aquí está Daniel. Distribuciones de probabilidad. Aquí está. Ahí estamos abriendo el libro de Daniel. Muy bien. Y la otra cosa que vamos a abrir también es la herramienta. ¿Se acuerdan? La herramienta que dice acá distribuciones de probabilidad. Que está, que es una herramienta en Excel. Esta herramienta la vamos a bajar. Yo ya la tengo aquí bajada. Vamos a ver. Vamos a bajarla. Espero que la conexión no se pierda. Distribución de probabilidad. Busquemos. Este. Vamos a ver si lo podemos bajar. Aquí está. Ah, sí. Se abrió. Perfecto. Este sí se abrió. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver un segundo modelo probabilístico. Digamos, para el cálculo de las diferentes probabilidades. El segundo modelo probabilístico. Vámonos, por favor, a la página 100 del libro, del capítulo distribuciones de probabilidad. Vámonos a la página 100. Y vean ustedes que el segundo modelo que vamos a utilizar. Vámonos a la página 100. Es un modelo llamado Poisson. El modelo probabilístico de Poisson. Vean que estamos en modelos probabilísticos. Estos modelos probabilísticos, digamos, son utilizados en el cálculo de probabilidades. Ahí ya se abrió. Y si ustedes ven en la herramienta, en la segunda pestaña, van a ver ese Poisson. Y aquí solamente dice lambda y ponen un valor. Entonces, vamos a ver qué significa todo esto. Bien, la distribución de Poisson, vean ustedes que ya no depende de probabilidades. Ya no depende de probabilidades, sino que es un evento, un modelo. Pero qué depende de las ocurrencias de un evento. ¿Qué significa esto de las ocurrencias de un evento? Bueno, las probabilidades tienden a ser tan pequeñas que ya se toma el número de ocurrencias. Es decir, cuántos eventos ocurren en un espacio de tiempo. Eso es lo que nos interesa. Las ocurrencias en un intervalo de tiempo. A eso es lo que se le conoce como la letra lambda. Lambda es el número de ocurrencias. Y después, vean ustedes acá que hay una fórmula para el cálculo de esas probabilidades de ocurrencias específicas. Estas ocurren en un intervalo de espacio de tiempo. Entonces, se utiliza mucho en epidemiología, por ejemplo. Entonces, se utiliza mucho, por ejemplo, con esto del COVID, se han utilizado mucho las distribuciones de Poisson. Van a ver ustedes que un proceso de Poisson, las ocurrencias de los eventos son independientes. Es decir, si a usted le da COVID, no necesariamente, digamos, a sus compañeros les va a dar COVID. A menos de que estemos todos en un solo lugar. Prácticamente, usted puede tener la ocurrencia de un evento infinitas veces. De esto lo vamos a hablar en unos minutos, vamos, infinitas veces. Es decir, que Poisson ocurre en espacios infinitos. Obviamente, nosotros no vamos a manejar ese concepto así, tal cual, infinito. No, sino que vamos a hacer algunos ajustes relativos. Poisson ocurre en un número infinito de veces. Y cualquier disocurrencia es posible. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si en su barrio hay 100 casos de COVID, y su barrio tiene 10 cuadras, por ejemplo. Entonces, en una cuadra usted puede decir que hay 10 casos de COVID. Es decir, usted puede fraccionar el número de eventos. Bien, tal vez veamos un caso, digamos, del caso de Poisson, para que ustedes lo vean, cómo se utiliza, cómo se operacionaliza. Y vamos a hacer el ejemplo 441. Vean ustedes que el ejemplo 441, vamos a ponerlo acá, junto a la aplicación, para que lo vean. Vamos a poner aquí ejemplo 441. Y dice acá que es un estudio de suicidas. Es un estudio de suicidas. Y Gibbon y otros autores encontraron que la distribución mensual de adolescentes suicidas en el condado de Cook, en estas fechas, siguió una distribución de Poisson. Muy bien, vean que nos está diciendo que el modelo probabilístico. Es de Poisson. Es decir, los suicidas se comportan como Poisson. Se comportan según la distribución de Poisson. Dice con parámetro lambda igual a 2.75. ¿Qué significa esto de lambda igual a 2.75? Bueno, eso significa que en un año, pues, hay 2.75 suicidas. En promedio, esto significa que a veces hay 3, a veces hay 2, a veces hay 3, a veces hay 2, a veces hay 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2. Y en promedio hay 2.75. Entonces, vamos a poner acá en la herramienta, vamos a poner aquí en la herramienta que dice Poisson, que el número de suicidas dice acá que es de 2.75, 2.75. Bueno, o de 2.75. Creo que ustedes usan comas en sus Excel. Así es. Ustedes usan comas. Claudia. Sí, profe, yo uso comas. Bueno, si usa comas, le pone comas, ¿verdad? Yo es que sí uso puntos. Bien. Ahora nos preguntan, ¿encuentra la probabilidad de que en un mes sea uno en el que ocurrieron, en el que ocurrió el suicidio de tres adolescentes? O sea, buscan la probabilidad de tres adolescentes que se suicidaron. Entonces, usted simplemente se fija acá. Es igual que la binomial, solamente que tiene un parámetro menos. Entonces, la probabilidad de que X sea igual a tres suicidas, ¿cuánto es? Dice que es 0.2216. Es facilísimo, ¿verdad? Yo no siento que estos modelos sean complicados, ¿verdad? No son complicados porque tenemos una herramienta que calcula las probabilidades. Lo más importante es saber que el Poisson, pues, es un modelo probabilístico cuando hay ocurrencias. Dice, profesor, ¿usted tiene probabilidades? No, probabilidades no tengo. Lo que tengo son casos. Ah, ok. Poisson. Poisson. Bien. Veamos otro ejemplo, dice aquí. Ejemplo 4.4.2. Vean el ejemplo 4.4.2. Dice, en referencia al ejemplo anterior, supongo que el suicidio futuro de adolescentes en la población analizada seguirá una distribución de Poisson. Bueno, ya nos lo dijeron. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que en un mes sea uno en que ocurrirán tres o cuatro suicidios? Imagínense. La probabilidad de tres de que X es igual a tres o que X es igual a cuatro, tres o cuatro suicidios. Entonces, si se fijan en la tabla, pues, tres y cuatro serían estos dos, ¿verdad? Tres y cuatro suicidios. Tres o cuatro suicidios y simplemente sumo, ¿verdad? Aplico la autosuma para sumar tres y cuatro. Esto ya lo habíamos hecho en la clase anterior. Tres y cuatro. Y el número, la probabilidad de que haya tres o cuatro suicidas es de 0.3739. Que esto lo tengo aquí, ¿verdad? 3.3739. ¿Qué le parece, Claudia? ¿Está haciendo algo en Excel? Porque a mí no me aparece solo las letras ahí en la pantalla. No veo nada. Este. Ahí ya. No salía eso. No estaba viendo. Ya me rayaste la pizarra. Bueno, alguien me rayó la pizarra. Yo no, ¿verdad? Yo no. Bien. Ustedes ven, pues, Poisson se hace similarmente a la distribución normal. Perdón, a la distribución de Poisson binomial. Lo único que hay que tener cuidado es que en Poisson no hay probabilidades. No hay probabilidades, sino que hay algo llamado lambda, que es el número de ocurrencias. Es el número de ocurrencias que se dan. Bueno, veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. Borramos aquí un poquito. Borramos aquí un poquito. Y veamos otro ejemplo. Voy a quitarle aquí lo amarillito. Veamos otro ejemplo. Dice así, este. Vamos a ver, busquemos algún ejemplo. Busquemos este. Busquemos este. Dice así, el ejemplo 443. Veamos el ejemplo 443. Ponemos aquí ejemplo 443. Dice así, durante el estudio de cierto organismo acuático, se tomó un gran número de muestras de una laguna y se contó el número de organismos en cada muestra. El número promedio de organismos encontrados por muestra fue de dos. Vean ustedes que me están diciendo acá el número de organismos encontrados en cada muestra. Vean ustedes que aquí no tengo probabilidades, sino que lo que tengo son eventos. Entonces, vamos a poner aquí que lambda es de dos. Ya se me construye la tabla de probabilidades y dice, suponga que el número de organismos sigue una distribución de poasón. Bueno, ya me lo están diciendo. Tengo que utilizar poasón. Y dice acá, calcule la probabilidad de que la próxima muestra que se tome tenga un organismo o menos. A ver, Claudia, ¿qué es un organismo o menos? De cero a uno, ¿no? Correcto, cero y uno. Cero y uno. No, cero a uno, cero y uno. Ya de que X sea igual a cero y uno. A ver, vamos a ponerle igual ahí. Vamos a calcularlo. Cero y uno son estos dos señores. Acá lo marcamos en amarillito. Cero y uno. Y ahora simplemente calculamos, aplicamos la autosuma. La autosuma. Aquí, cero y uno. Dice cero punto cuarenta sesenta. ¿Qué le parece, Claudia? Bien. Miren. Sigamos viendo el otro ejemplo. Dice, consulte el ejemplo anterior. Dice que el 443. Dice, y calcule la probabilidad de que la siguiente muestra tenga exactamente tres. ¿Qué es exactamente tres, Claudia? Que el X sea igual a tres. Cero. Ah, tres, sí. Dice exactamente tres. Bueno, exactamente tres sería simplemente tomar este valor de acá, solito. Cero punto dieciocho cero cuatro. Solito. ¿Por qué? Porque dice exactamente tres. Entonces, vean ustedes que esa, ahí está, miren, miren. Dieciocho. Bueno, nosotros le pusimos un decimal más. El punto dicho, dieciocho cero. Nosotros tenemos dieciocho cuatro. Decimal más. Y bien. Número tres. Bueno, último ejemplo. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que tenga más de cinco organismos? Claudia, ¿qué es más de cinco? Desde cinco a diez, o algo así. No, no, no. A ver, más de cinco. Más de cinco. Dígame, ¿cuál es el primer valor que es más de cinco? Seis. Correcto. ¿Y de ahí hasta dónde? De ahí hasta. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que yo le había dicho al principio de la clase que pasó para el infinito? Ajá. Sería de seis al infinito. Ok. Bueno, pero el problema es que no podemos ir hasta el infinito, ¿verdad que no? No, sería hasta nueve, hasta diez. Bueno, aquí viene, bueno, ponga ahí, la probabilidad de que es igual de seis. Ponga ahí dos puntos hasta infinito. Todo. Obviamente, pues, no vamos a ir al infinito, ¿verdad? No podemos marcar al infinito. Entonces, el infinito, vamos a decir que es cuando ya usted vea que hay puros ceros. Este es el infinito. Aquí, aquí, ponga ahí. Aquí, este es el infinito. Aquí, ahí está. Eso es todo. ¿Por qué el cielo infinito? Bueno, ya hay puros ceros. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Bien, este, entonces, repitiendo, dice, seis a infinito, ¿verdad? Pero obviamente, pues, vea, que hay esta tabla Excel, Claudia. La tabla Excel está hasta 50, pero en realidad no necesitamos tanto. Vamos a cortar aquí. ¿Por qué ese es el infinito? Porque ahí ya hay puros ceros, vea. Vea que de aquí en adelante ya hay puros ceros. Entonces, este es el infinito. Vamos a sumar de seis a diez. Eso es todo. cero punto cero uno sesenta y seis. Eso es. Si usted ve ahí el ejercicio, bueno, está más o menos. Ellos lo redondearon a tres animales. Entonces, como ustedes pueden ver, este. Digamos, esa es la distribución de Poisson, digamos. Esta es la distribución de Poisson. Veamos, veamos entonces, veamos la práctica para hoy. Veamos la práctica para hoy. Veamos la práctica para hoy. Porque la práctica para hoy creo que era solamente esos dos modelos. Veamos la práctica para hoy. Veamos. Dice, trabajo en clases 3B. Trabajo de clases 3B. Bien. Trabajo en clases 3B. Voy a poner aquí el correo electrónico. Bueno, el correo que ustedes utilicen. No pongan el mío, pongan el de ustedes. Y los nombres y apellidos. Trabajo en clases 3B. Siguiente. Bien. El primer ejercicio que me piden, dice, es el ejercicio 431 de la página 97. Vamos, por favor, a buscar el ejercicio 431 de la página 97. Vamos a buscar el 431 de la página 97. Página 97. Página 97. Está. 431. 431. Es este ejercicio. Dice así. Este, sobre la base del análisis de datos. Lo están viendo. Sí. Están viendo el ejercicio. Sí, profe. ¿Quién más está por ahí? Mira, ahí está Sharon. Está Sharon. Sharon, ¿puedes escucharme? Aquí está Sharon por acá. Veamos el ejercicio. Dice, sobre la base del análisis de datos. Dice, recolectados por el National Center for Health Statistics. Profe, me escucha. Es que yo no sé si. Sí, la escucho. Sí, es que antes le contesté, pero no me escuchó. Ah, sí, 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 la escucho. Sharon, quería preguntar que si me puede ayudar haciendo los ejercicios. Bueno, yo le puedo ayudar, pero vamos a ver. Ok. Ok, Sharon nos va a ayudar. Buenas tardes, porque pensé que. Dice así. Dice, sobre la base del análisis de datos recolectados por el National Center for Health Statistics, que es el primer ejercicio. Dice, dice, Roger, Nayar y Rowland informaron que 25.7% redondear a 26% para propósitos del cálculo de personas adultas de Estados Unidos. Dice, dice, si se extrae una muestra de la historia simple de 20 adultos, entonces vean ustedes acá que tenemos, tenemos acá una binomial, ¿verdad? Tenemos una binomial, vámonos a la herramienta y pongamos datos binomiales. Binomial, tenemos que el P, ¿cuánto es? Sharon. Profe, denme un segundito, estoy abriendo la computadora al dato, porque estoy con el celular, voy. Alguien que me pueda ayudar, por favor. 26, profe. 0.26. Ah, ok, 0.26. 0.26, le pongo acá. Y dice, ¿cuánto sería? Dice, se extrae una muestra de la historia simple de 20 adultos. Entonces, en el N le pongo 20. Entonces, tengo P, 0.26, y N serían 20. Veamos las preguntas que me hacen. En el primer caso, dice exactamente tres personas. Ahí el X, ¿cuánto es en el A? En el A, P de X igual a cuánto? 0.05, 537. Plantee lo primero. Dice que exactamente tres personas. Entonces, ¿cuánto le pongo aquí? Abre paréntesis. Es igual a 1, 2 y 3. No, no, vean. Exactamente, exactamente tres personas. 0. O sea, X igual a 3. Plantee primero. A ver, la probabilidad de X igual a qué. 3. La probabilidad de X igual a 3, correcto. Ahora sí. Ahora sí, deme la respuesta. ¿Esto dónde lo veo? Esto lo veo aquí cuando se me construye la tabla y dice que es 0.1199. Ahora sí, es 0.1199. Bien. En la herramienta, en la herramienta simplemente ponga la respuesta. Dice tu respuesta. Dice 0.1199. A ver, el siguiente, el B. Yo les recomiendo que lo hagan todo, ¿verdad? Después lo digitan. El B dice así. Dice la probabilidad de tres o más personas. Entonces, ¿qué sería el B? El B de X igual a qué. De 3 a 20. Correcto. Dice sí, de tres o más. Sería de tres y pone ahí puntos suspensivos hasta el 20. Cierra paréntesis. Y ahora sí, ya vamos a calcular la respuesta. De 3 a 20. Entonces, usted marca desde 3 hasta 20. Marca de 3 a 20 y ahora lo autosuma. Autosumo de 3 a 20. Dice noventa y dos, treinta y siete. Bien. El punto C. Se dice tres menos, menos de tres. A ver, ¿qué es menos de tres? Es P. X igual a qué. Menos de tres, dice. ¿Cuánto es menos de tres? Cero, uno y dos. A ver, el cero es menos de tres. El uno es menos de tres. El dos es menos de tres. Le pongo el tres también. No. Menos de tres no cuenta el tres, ¿verdad que no? En cero, uno y dos. Vamos a marcar cero, uno y dos. Aquí la autosuma. Cero, uno y dos. Primero lo marco en color azulito. Cero, uno y dos. Dice cero punto cero siete sesenta y tres. Cero punto cero siete sesenta y tres. Muy bien. Y el de ahí. Dice entre tres y siete inclusive. A ver, ¿qué es entre tres y siete? Dice tres a seis. Dice tres a seis. No, a siete. Entre tres y siete, dice inclusive. Inclusive. Entonces, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Y siete? O no le pongo el siete. Dice porque decía que inclusive. Entonces, sí cuenta el siete, ¿verdad? Dice entre tres y siete, entonces se incluye el siete. Entonces, vamos a marcar de tres a siete. Aquí, de tres a siete. Lo marco, qué sé yo, en verdecito. Y después lo autosumo. De tres a siete. Tres, cuatro, cinco, seis, seis, siete. Ochoenta, doce. Ochoenta, doce. En la herramienta, en la herramienta en mediación virtual, simplemente dígito las respuestas. ¿Ves? Mire, mire, mire. El B, ¿cuánto me da? El B dice que es noventa y dos, treinta y siete. El C me dice que es cero siete seis tres. Cero punto cero siete seis tres. Cero punto cero siete seis tres. Y el D dice que es cero punto ochenta doce. Y ya tengo listo el ejercicio, ¿Ve? Le voy a dar siguiente. A ver, ahí le puse siguiente. Ahí se está demorando un poco, no sé por qué. Ahí está. Bien, ahora vamos a hacer el ejercicio. Dice cuatro, tres, cuatro, tres, cuatro, página noventa y ocho. Cuatro, tres, cuatro, de la página noventa y ocho. Ok, vamos a buscar el cuatro, tres, cuatro. A ver, página noventa y ocho, aquí está. Este es. Dice, un informe del National Center for Health Statistics, basado en los datos de 1985, afirma que 30% de la población adulta de Estados Unidos son fumadores. Entonces, vean ustedes que me están dando ahí un porcentaje. ¿Qué porcentaje me están dando? Treinta. Treinta. Entonces, en la herramienta le pongo treinta. No, cero punto treinta. Eso. Entonces, en la herramienta le voy a poner, bueno, vamos a borrar un poquito acá para que. A borrar, aquí tengo los colores. O simplemente vuelvan a cargar, o simplemente vuelvan a cargar la la aplicación. Y aquí donde dice P, le voy a poner a cero punto treinta. Lo redonde a cero punto tres. Muy bien. Y dice acá, Dice, considero una muestra lectora simple de 15 adultos. Una muestra lectora de 15 adultos. Entonces, le pongo acá 15 adultos. Y vean ustedes que ya se me construye la distribución de probabilidad. Bien, vamos con el, vamos con el primer ejercicio. El ejercicio, más de los ejercicios que me preguntan. Dice, encuentra la probabilidad de que el número de fumadores en la muestra sea tres. Entonces, ¿cómo se escribe esto? Sharon. La probabilidad de que X es igual a que. A tres. A tres, correcto. El B. Dice, menos de cinco. A ver, Sharon, ¿qué es? ¿Cuáles son los valores menores de cinco? ¿Cuáles son los valores menores de cinco? Del uno al cuatro. Del uno al cuatro. Y el cero lo dejo por fuera. Sí, perdón, del cero al cuatro. Del cero al cuatro. Ok, la probabilidad de X es igual, dice, de cero. Uno, dos, tres y cuatro. El cero. Estoy planteándolos todos al mismo tiempo. El cero al cuatro. El cero dice que la probabilidad de entre cinco y nueve. ¿Qué es entre cinco y nueve? Inclusive, dice. De seis al nueve. Entre cinco y nueve. ¿Qué pongo? ¿X es igual a qué? Dice, entre cinco y nueve, inclusive, dice. Cinco, seis, siete, ocho y nueve. Exactamente, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Son inclusives. El de, dice acá, dice, ojo, más de cinco, pero menos de diez. Dice, más de cinco, pero menos de diez. Dice, más de cinco, pero menos de diez. Cinco, seis, siete, ocho y nueve. Dice, más de cinco, pero menos de diez. O seis. Seis. ¿De seis a nueve? O de seis a nueve. A ver, decíanse, por favor, a ver, más de cinco, pero menos de diez, dice. ¿De seis a nueve? De seis a nueve. De seis a nueve, correcto. De seis a nueve, correcto. De seis a nueve. Eso es, más de cinco, pero menos de diez, sería de seis a nueve. La probabilidad de que X sea seis, siete, ocho y nueve. Y el ejercicio B, dice acá, ¿cuál es la probabilidad de que? Seis o más. Seis o más. A ver, ¿qué sería seis o más? X, ¿cuánto es? De seis a quince. De seis. ¿Hasta dónde, mi hijo? Quince. Hasta aquí. Exactamente. Bien, ya con esto ya pueden calcular las probabilidades. Les voy a hacer el primero. Les voy a hacer este. Les voy a hacer el. Este de X igual a tres sería cero punto diecisiete. Les voy a hacer este. Cero punto diecisiete cero cero. Les voy a hacer el segundo. Cero cuatro. Sería marcarle cero cuatro, ¿eh? Y autosumarlo. De cero cuatro. Y aquí lo autosuma. Aquí lo autosuma. Hay uno cincuenta. Bien. Y así hace todos los demás. Esto es lo que hay que hacer el día de hoy. Ahí ya les adelanté un poquito. Ok, veamos. Veamos el siguiente ejercicio. Veamos el siguiente. Bueno, y digitan las respuestas. Veamos el siguiente ejercicio. Dice el cuatro cuatro uno de la página ciento tres. Hay que hacer el cuatro cuatro uno de la página ciento tres. Veamos el cuatro cuatro uno de la página ciento tres. Cuatro 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 uno. Página. A ver. No, este ciento dos ciento tres. Cuatro cuatro uno. Dice sí. Dice sí. Supongo que se sabe que en cierta área de una gran ciudad el número promedio de ratas por manzana es de cinco. Y supongo que el número promedio de ratas sigue en una distribución de poazón. Ojo. Ahora es poazón. Entonces nos vamos a la herramienta que dice poazón. Vámonos a la herramienta que dice poazón. Borremos aquí un poquito. Ahora la quitémosle los colores y los comentarios que les habíamos puesto. Tengo los comentarios que les habíamos puesto. Y vean ustedes que en ese ejercicio de las ratas. Que me dicen que es de poazón. Me dan el número de ratas que hay en una manzana. ¿Cuántos números de ratas que hay en una manzana? Bueno, manzana es una cuadra, ¿verdad? A ver, ¿cuántas ratas hay en una manzana? ¿Cuántas ratas hay en una manzana? Entonces, ahora sí, ya puedo construir. Vamos a ver las preguntas. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que exista exactamente cinco ratas? A ver, aquí, ¿qué sería exactamente cinco ratas? El X, ¿cuánto es? Cinco. El X igual a cinco, muy bien. Vamos con el B. La probabilidad dice, vamos a ver qué dice, que existan más de cinco ratas. A ver, ¿qué es más de cinco ratas? De seis a infinito. Correcto, de seis, X igual a seis. Hasta infinito, bueno. Pero el infinito, en realidad, ¿qué es el infinito? ¿Dónde está el infinito? ¿Hasta dónde ya no hayan ratas? No, ratas no. ¿Hasta no hayan ceros? Puros ceros. Cuando haya puro ceros, sí, ve aquí. Aquí está el infinito. Aquí está el infinito. Está ahí está el infinito. Autosuman. Autosuman desde seis hasta infinito. Hasta aquí. A ver, el C. El C dice así. Vamos a ver el C. Dice que existan menos de cinco ratas. Atención. Menos de cinco ratas. ¿Qué es menos de cinco? Cero a cuatro. Muy bien. De cero a cuatro. La probabilidad de que X sea igual de cero a cuatro. Y el D dice que existan entre cinco y siete ratas inclusive. Existan entre cinco y siete ratas inclusive. A ver, ¿qué son entre cinco y siete ratas inclusive? Del cinco al siete. Correcto. La probabilidad del D sería la probabilidad del cinco al siete, ¿verdad? Inclusive. No, los tres ponen ahí, ¿verdad? Cinco, seis y siete. Serían así, cinco, seis y siete. Así lo ponen en color azulito, ¿verdad? Cinco, seis y siete. Inclusive. Y calculan y ponen la respuesta, ¿verdad? Veamos el otro ejercicio. ¿Qué otro ejercicio preguntan? Este es el trabajo de hoy. Y dice acá el ejercicio cuatro, cuatro, tres. La página ciento cuatro. Veamos el cuatro, cuatro, tres de la página ciento cuatro. Vamos a ver el cuatro, cuatro, tres. Aquí está este, mire. Este. Este de acá. Dice si el número promedio de accidentes graves por año en una fábrica. Donde el número de empleados es constante. Es de cinco. Miren ustedes. A ver cuántos accidentes graves hay por año. Cinco. Hay cinco, ¿verdad? Hay cinco accidentes graves por año. Entonces, en la herramienta, en la herramienta le pone, en la herramienta le pones, le pones cinco. Ah, mira, es el mismo que la anterior. Cinco, cinco. Jueguen cinco en lotería. No, mentira. Ve, qué raro, ¿ah? Dos ejercicios con lambda igual a cinco. Bueno, no importa. Vamos a ver. Dice, dice el ejercicio. Veamos el ejercicio. Dice acá, calcule la probabilidad de que en el año en curso haya exactamente siete accidentes. Ahí el P, ¿cuánto es? Siete. Siete. Muy bien. Veamos acá, diez o más accidentes. Diez o más accidentes, ¿qué es? ¿Cuánto es X? Diez o más accidentes. A partir del diez. Del diez hasta el dónde, hasta dónde? Infinito. O que no salgan números. Bueno, hasta donde no salgan números, que es aquí en el dieciséis. Diez. Diez al infinito. Luego dice, dice cero accidentes. Es decir, que no hayan accidentes. ¿Cuál sería esa probabilidad? Que no haya accidentes. Cero. Serían cero, ¿verdad? Cero, cero. O sea, este valor de acá. Y finalmente dice acá que haya menos de cinco accidentes. ¿Cuánto es menos de cinco accidentes? De cero a cuatro. De cero a cuatro. Muy bien. Perfecto. Bueno, ya lo hicieron. Vayan digitando las respuestas y lo envían. Ve, ese es el trabajo de hoy. Ese es el trabajo de hoy. Entonces, retomemos. El trabajo de hoy es llenar, es hacer esta práctica. Ve, es hacer la práctica de distribuciones de probabilidad. Y vamos a ver, digamos, estos modelos. Entonces, por favor, procedan a hacer la práctica. Y solamente les voy a dar una cosita. Vamos a ver, para que, para dejarlos trabajando. Volvamos, por favor, otra vez al sitio. Vamos a ver, este, ¿cómo era? Un eBay. Me salí. Me salí del sitio. No sé por qué siempre me saca del sitio, sí. Ahí estoy. No sé por qué siempre me saca del sitio, sí. Vean, para de hoy en ocho, hay que hacer una práctica. Hay que hacer el trabajo en clases cuatro. El trabajo para hoy es el trabajo en clases tres. Este ya, ya se los avancé bastante. Este es el que estamos haciendo. Hoy en ocho, en ocho, de hoy en ocho. Hagan, por favor, el trabajo en clases cuatro. Te voy a entrar para que lo vean. Vean, sacar, vean. Voy a sacar, vean. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Trabajo en clases cuatro. Pone su nombre, ¿verdad? Bueno, su correo. Bueno. Vean los ejercicios que le piden a ustedes hacer. Vean los ejercicios. Esto es, esto es para dentro de un ocho, ¿verdad? Esto es para que lo hagan durante esta semana. Está un poquito lento esto, no sé por qué. Dice que es el ejercicio 442, página 119. Veamos así rápidamente el ejercicio 442 de la página 119. Ok, 119. Ah, ya me acordé, vean. Esto, esto lo vamos a hacer la próxima clase mejor. Esto lo vamos a hacer la próxima clase. Lo vamos a hacer juntos para que, digamos, para que trabajemos mejor juntos. Este modelo es un poquito más complejo, este modelo es un poquito más complejo. Mejor dejémoslo para la próxima clase. Entonces, vamos a ver, dedíquense a trabajar, por favor, con la práctica 3B. Esta que acabamos de ver. Por favor, háganlo en el resto de la clase que nos queda, para que, por favor, para que digestemos los valores y podamos, y podamos asignarles una nota al trabajo de clases 3B. Entonces, ahorita que termine la llamada, ahorita que termine la llamada, les voy a subir el video y también les voy a subir el, digamos, las notas, las notas del 3, del trabajo 3A. Vamos a hacer eso mejor, de hoy en 8, lo que vamos a hacer es que vamos a ver el modelo normal, que es un modelo un poquito más complejo. Y de una vez realizamos la práctica. Hacemos la práctica juntos y realizamos, y les dejo la práctica, la práctica para antes del examen. ¿Qué les parece? Está bien, profe. Muy bien, entonces, empezamos con nuestra sesión, con nuestra parte asincrónica. Voy a cortar la llamada para que ustedes procedan a hacer el ejercicio, la práctica 3B. La digiten y, después, dile hoy mismo, bueno, falta, son las 2, 3, 4, en 3 horas creo que pueden hacer esta práctica, ¿verdad? A qué hora tienen histopatología, a las 5, ¿verdad? Sí, profe, a las 5. Sí, profe. Y yo creo que en 3 horas pueden hacer esta práctica, sí, la práctica 3B. Ya se las avance bastante. Entonces, para que ustedes la hagan y así les asigno una calificación. Lo que hacemos de hoy en 8, lo que hacemos de hoy en 8 es que vemos el modelo normal y de una vez hacemos la práctica, así como la estamos haciendo ahorita. Marleni nos levantó la mano. Marleni. Sí, profe, buenas tardes. Buenas. Profesor, es que me está diciendo usted que para entregarlo hoy, la tarea. Sí, correcto. Me va a dificultar un poquititín. Eh, vamos. Les dejo hasta qué hora. 4 y media. No, hasta las 5. A ver, otra vez, otra vez, perdón. Sí, yo ahorita estoy laburando. Ah, estás laburando. Yo estoy llevando la clase así a nivel de teléfono, ¿verdad? Ah, ya, ya, entiendo. Estoy siguiendo la práctica igual, pero no la estoy, digamos, realizando en este momento. Por situación laboral. Y por eso le preguntaba que si eran, o sea, así como entregarla hoy, hoy, hoy. ¿Y qué les parece si les doy hasta medianoche? Me parece mejor la opción. Sí. Porque si yo se la entregaría. Sí, es correcto, perfecto. Hasta medianoche, sí. No, con gusto, con gusto. Eh, no, está bien. Bueno, gracias. Hagamos esto. Yo sé que algunos de ustedes están trabajando, eh, eso yo lo entiendo que están trabajando. Entonces, hagamos lo siguiente. Y los que están trabajando, pues, tienen hasta medianoche. El resto, yo creo que el resto de nosotros, sí, pues, está. Le decimos al asistente que nos desinfecte la romana, nada más. Desinfecte la romana, ahí. Creo que tiene el micrófono encendido. Tiene el micrófono encendido. Muy bien, entonces, resumiendo. Bueno, eh, resumiendo, tenemos, tenemos tres horas para hacer esta práctica. Ahora, la práctica 3B, este es para hoy. Eh, y los que están trabajando, los que están laburando, los que por alguna razón, pues, no pueden continuar, digamos, están trabajando. Tienen hasta medianoche para hacer esta práctica, para poderles asignar un, eh, digamos, los puntos. Estamos en trabajo, trabajo en clases. Eh, de hoy en ocho, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer esta misma dinámica de ver la materia y realizar la práctica. O sea, ahora, por lo menos les resuelvo algunos ejercicios y les asigno de una vez la práctica para el examen. ¿Qué les parece? Está bien, profe. Perfecto, profe. Entonces, voy a parar la llamada para que puedan, eh, para que puedan ver el video, ¿verdad? Para los que no pudieron venir y que de una vez empiecen a trabajar con el trabajo, este trabajo 3B. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún tormento, algo que no se haya entendido? Bien, entonces, voy a cortar la llamada para poderle subir el video y que podamos empezar con el trabajo en clases 3B. Y cualquier cosa, yo voy a estar ahí en el chat para que me pregunten. Listo, perfecto, gracias. 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 Gracias.